¡Suscríbete al canal! No me conozca mucho, pero les puedo asegurar que aunque no canto ni juego al fútbol, yo también soy parte de ese grupo de peruanos que lograron la fama internacional y que al final logramos abrir el camino para que muchos como nosotros pudieran alcanzar el éxito. Yo, señores, soy el espárrago. Mi historia es parte de la historia de la agricultura moderna en el país. Llegué al Perú por primera vez desde los Estados Unidos. Los empresarios privados me adoptaron de manera formal a mediados de los 90. Ellos decidieron apostar responsablemente por mi cultivo, desarrollando durante los últimos 15 años las técnicas e infraestructura necesaria para procesarme bajo normas internacionales de la más alta calidad. Hoy, ICA es un ejemplo del pleno empleo que produce mi cultivo. Con más de 9.000 hectáreas dedicadas al mismo, esto significa, y les juro que no es vanidad, trabajo para varios miles de personas, en su mayoría mujeres, no solo de la zona, sino de todo el Perú. Es que las favorables condiciones de trabajo que esta industria ofrece son un atractivo irresistible para miles de jóvenes que desean un futuro mejor. Si no, escuchemos a Nancy, una de mis grandes amigas, que trabaja en una planta iqueña. Me siento bien, me siento bien trabajando. ¿Te trata bien? Me trata bien la empresa y el gerente. Feliz de seguir acompañando, seguir adelante con la empresa y que surja más. Pero aunque el Perú sea el principal exportador de espárragos del mundo, sería injusto decir que soy el único protagonista de la revolución de la agricultura en el país. Por el contrario, me acompañan en esta gesta las uvas, las alcachofas, los pimientos, mi pata el mango y varios productos más, frescos y envasados. Veamos por ejemplo la gran variedad de cultivos que existe en el norte del Perú, donde el ingenio y la visión de la empresa privada le ganó la partida al desierto, convirtiendo la tierra más árida en una alfombra verde y productiva. Hablamos por ejemplo del proyecto Chavimochic, situado entre el río Santa y la provincia de Ascope en la Libertad, terrenos enriquecidos gracias a desvíos de ríos y grandes proyectos de irrigación. Aquí se cultivan productos diferentes, algunos dedicados al consumo de nuestra gente y muchos otros a la exportación, pero todos bajo estándares de calidad más exigentes. Es que hoy hablar de agricultura en el Perú es hablar de un sector que día a día, gracias al impulso de la inversión privada, crece en todo sentido. Por eso hoy vemos productos peruanos ingresando a mercados antes inimaginables y desde hace algún tiempo vemos el triunfal regreso del que fue por mucho tiempo el cultivo bandera del Perú, la caña. Esta alta y hermosa planta, símbolo histórico de la prosperidad de los valles del norte, vio su futuro ensombrecido con la estatización de las tierras en los 70's. Tristemente, los peruanos presenciamos poco a poco la extinción de uno de nuestros cultivos más queridos. Pero la apertura de la economía en los inicios del nuevo siglo ha hecho que volvamos a ver nuestros campos llenos de esa espigada reina, la cual, aparte del azúcar, hoy ha asumido un vanguardista rol, la generación de etanol de caña. Este desarrollo de la agricultura ha comenzado a expandirse en la sierra y en la selva peruana, donde ya se vienen dando algunos pasos importantes. Definitivamente, el camino que ha recorrido nuestra agricultura en los últimos 25 años ha sido Cuesta Arriba. Un camino difícil, lleno de retos, pero también lleno de esperanza, de sueños, de fe en nuestra gente. Es que con el impulso de la inversión privada, hoy, nadie puede negar el triunfo sobre la árida costa y el promisorio futuro de la sierra y de la selva. Es que en el Perú, para pensar en grande, hay que pensar en verde. Y esto es solo el comienzo.